20.105 parados hay en la provincia de Valladolid, eso implica un descenso del desempleo en el mes de abril de casi un 3% respecto a marzo, al que ha ayudado sobre todo la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy se ha celebrado aquí en Valladolid la entrega de la decimosexta edición de los premios Emprende21. Unos premios referentes en el mundo del emprendimiento, han pasado por aquí ya más de 10.700 proyectos en España y en Portugal. Cremiamos aquellos proyectos que tienen mayor impacto social, económico en el territorio, en concreto en Castilla y León, y aquellos que implican un mayor dinamismo para el territorio. Science Wars llega al Museo de la Ciencia, enseguida les mostramos lo que van a poder ver allí. Y muy pendientes también hoy del deporte porque tras, según cómo está transcurriendo la jornada, el partido de esa noche es, si cabe, más importante. Sí, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, con los resultados que tenemos hasta el momento, ganó el Almería, ayer empata el Valencia, gana el Getafe... En fin, la cosa se está poniendo realmente complicada. Lo de hoy hay que contarlo por victoria. Decía más o menos el técnico ayer que este partido tiene que ser el mejor partido del año. Esta mañana partió el equipo, lo ha hecho con Joaquín, sin Darwin Machis. A pesar de que ellos puedan tener resultados positivos, si nosotros hacemos lo nuestro, vamos a estar por arriba de ellos. Entonces, lo más importante acá es lo que hacemos nosotros. Y nada, lo más importante es salir mañana y jugarlo como si fuera la última fecha. Y en cuanto al tiempo, parece que seguimos con temperaturas suaves. Beatriz, buenas tardes. Sí, Laura, temperaturas correctas y adecuadas, podríamos decir. Además, de cara a la jornada de mañana, bajan ligeramente las temperaturas mínimas y las máximas se recuperan, alcanzando esos 26 grados que estamos viendo en pantalla. Eso sí, de cara al fin de semana podemos avanzarles que llegan borrascas con frentes asociados y muy probables precipitaciones para la jornada del sábado por la tarde. Enseguida se lo contamos. La Semana Santa ha ayudado a que las cifras del paro continúen a la baja y es que, aunque el desempleo cae en todos los sectores en Valladolid, el de servicios vuelve a ser el que registra el mayor descenso. Abril cierra con un nuevo descenso del número de parados en la provincia. 25.105 vallisoletanos buscan empleo. Son 756 menos que en marzo. Baja el paro un 2,9%. Lo hace en todos los sectores, siendo el de servicios el que presenta un mayor descenso. A pesar de ser buenos datos, es la provincia de la comunidad que presenta una menor bajada. Si comparamos los datos con los de hace un año, la caída es más acusada, supera el 10%. La diferencia entre hombres y mujeres no varía respecto a otros meses. Sigue siendo más acusada en el caso de las féminas, entre los mayores de 44 años, pero la tendencia cambia entre los menores de 20 años. En este caso son más los varones que no tienen un empleo. Del total de parados en la provincia, 2.332 son extranjeros. De ellos, menos de la mitad cobran prestación por desempleo. Como ven, la tendencia continúa. Baja el número de parados y, otra buena noticia, aumenta el de afiliados. Premiar el talento y la capacidad de ofrecer respuesta a los retos del mañana es el objetivo de los premios Empresa 21. De los 32 proyectos presentados en la comunidad, solo 5 han sido finalistas y hoy aquí en Valladolid se ha nombrado al ganador, cerrando así un ciclo que ha recorrido las distintas comunidades de nuestro país. Así, ha recibido el Premio Emprende 2021, la mejor startup de nuestra comunidad. Unos premios referentes en el mundo del emprendimiento. Casi 11.000 proyectos han pasado en España y en Portugal. Premiamos aquellos proyectos que tienen mayor impacto social, económico en el territorio, en concreto en Castilla y León, y aquellos que implican un mayor dinamismo para el territorio. La última parada del recorrido nacional de estos premios, Valladolid. Aquí el ganador ha sido Roteco Agricultur. Lo que ofrecemos es que el agricultor pueda rentablemente y sosteniblemente tener alternativas a lo que es la fertilización tradicional. Estamos sobre todo trabajando en microorganismos, pero también, al final lo que queremos es una oferta alternativa a la fertilización química. De momento hemos conseguido la reducción de un 40% de la fertilización química, nuestro objetivo es llegar al 100%. Un proyecto que además cree que podría ayudar a la situación que viven los agricultores. Debido a la sequía que se está produciendo, ya se ha perdido más de un 60% de la cosecha. Nuestros productos no hacen milagros. O sea, si no llueve y no llueve nada, por mucho que utilices los productos biotecnológicos, no te va a dar la solución. Pero sí que puede ayudar y que la planta, cuando se enfrente a situaciones de estrés hídrico como el que estamos sufriendo, pueda responder de otra manera. Lo que tenemos demostrado es que la resistencia de las plantas con nuestros microorganismos es mucho mayor que si no se aplican. Ahora solo nos falta que los agricultores, concretamente de Castileón, crean este tipo de nuevas propuestas. Estos premios dotan al ganador de 6.000 euros en metálico y ayudan a visibilizar a estas pequeñas empresas emergentes que tienen una fuerte relación con la tecnología. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno. En él se ha aprobado una partida de 100.000 euros para cada provincia de la comunidad para garantizar el abastecimiento de agua. 900.000 euros son las subvenciones que se organizan a las diputaciones provinciales para el suministro de agua potable a zonas con escasez durante este año. Y se podrá incluso actualizar esta cifra en función de las necesidades. Van a corresponder a 100.000 euros para cada una de las provincias de Castileón para dar respuesta inmediata a episodios de desastecimiento de aguas, ocasionados por motivos sobrevenidos o por falta de caudal o también por las circunstancias de sequía que estamos atravesando. Impulsar el tejido industrial en la zona y reforzar también los servicios públicos son algunas de las propuestas que tiene para Laguna de Duero Abelino Álvarez, candidato a la alcaldía del municipio por el Partido Popular. El cabeza de lista cuenta con el apoyo de su presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien está convencido de que la extinción de los populares que sufrió la localidad no afectará en el resultado de las urnas el próximo 28 de mayo. El Partido Popular de Laguna de Duero se renueva para afrontar las próximas elecciones. Es un compendio de renovación, de experiencia, de gente que representa a la sociedad civil, pero a la vez tiene una experiencia dilatada en la gestión de los asuntos públicos. Estamos en la calle con las personas, nos están demandando unos cambios, unos compromisos, para que la ilusión, para que este Laguna de Duero no pierda de ser el pueblo referente que es. Tienen muy claro cuál es su objetivo ante la extinción que atravesaron los populares del municipio. Tenemos que aglutinar todos los votos del centro y de la derecha en las candidaturas del Partido Popular. Es una candidatura que da respuesta a lo que requiere y necesita Laguna de Duero. Las necesidades más inminentes de la localidad, dicen, son el desarrollo de suelo industrial para asentar población y la apuesta por los servicios públicos. El nuevo equipamiento del centro de salud es un compromiso que asumió en mi nombre Jesús Julio, el consejero de Presidencia, y en las elecciones autonómicas, ahí está ese solar, y será una realidad en los próximos meses. Con este gesto han querido sellar su mutuo compromiso con Laguna de Duero. Ayer Jesús Julio Carnero desgranó su programa electoral de cara a las elecciones municipales. Uno de los puntos fue el del subterramiento. Habló de varias opciones que harían que el coste de este subterramiento fluctuara entre 510 millones y 680 millones de euros, de los cuales el 50% sería a cargo del Ministerio, la Junta de un 25% y el otro 25% el Ayuntamiento. Estas son las reacciones de Baelito Mala Palabra y de Alfonso Fernández Mañuelco. Igual que estamos invirtiendo en otras infraestructuras, en otras ciudades y en otras localidades de nuestra comunidad autónoma, estaríamos, lógicamente, apostando por el subterramiento. Pero aquí, quien tiene que mover, quien tiene que dar el primer paso es el gobierno de España. Dice, no es lo que estaba previsto, pero tampoco lo que se previó luego. No es lo de Murcia, pero tampoco lo que... Bueno, de 100, 600 millones, es más, dice entre 500 y 600. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay que concretar. Valladolid toma la palabra. Plantea en su programa electoral seguir peatonalizando más calles y propone realizar estas actuaciones no solo en la zona centro, también en los barrios. Dicen que los vecinos demandan más zonas totalmente peatonales o de prioridad peatonal en las que puedan acceder vehículos a los garajes o para carga y descarga. He puesto el ejemplo de las delicias porque, como sabéis, la zona de la Plaza del Carmen tiene muchos carriles y está proyectado, por ejemplo, que se reduzca a dos. Ese es un ejemplo claro, pero entendemos, por ejemplo, que en el barrio de La Rondilla también se nos ha demandado. Las zonas peatonales del centro son las que ya estaban previstas, que son aledañas a la peatonalización, por ejemplo, de Santa Ana. Los vecinos del barrio de Valladolid, Villa del Prado, habían pedido que se retirara de la plaza Juan Pablo II un aparcamiento cubierto para bicicletas. Los vecinos consideraban que entorpecía el tránsito y que tenía escaso uso. Atendiendo a estas quejas, el Ayuntamiento de Valladolid lo ha retirado de allí y lo ha instalado en el paseo del Prado de la Magdalena, junto a las facultades de filosofía y letras y de comercio. Este parque y bici tiene una capacidad para 52 bicicletas. Y hay novedades en el caso del atropello mortal de la calle Águila, en Valladolid. El joven de 19 años, detenido como presunto autor del atropello y de darse a la fuga, se ha acogido a su derecho a no declarar. Las condenas por agresiones y abusos sexuales entre menores se han triplicado en los últimos años, como pueden ver. Casi la mitad de estos delitos son de menores sobre otros menores. Cifras nacionales que corresponden a 2021, el último año que tiene datos la Fiscalía. El consumo de pornografía podría estar detrás de esta violencia. La Fiscalía de Menores de Valladolid tiene más trabajo por un aumento de denuncias por delitos sexuales. De media investiga tres casos al mes. Cada vez hay más agresiones sexuales cometidas por niños pequeños. Nos preocupa especialmente la franja de edad de las personas denunciadas. Menores incluso no imputables, con edades entre los 12 y los 13 años. Vemos sobre todo tocamientos, es digamos lo normal. También estamos observando agresiones cometidas por más de un menor. No tanto en manada, pero sí por dos, por ejemplo. Y entre las causas está el acceso fácil al porno desde los 11 años, una edad en la que apenas se trata con ellos la educación sexual en casa o en el colegio. No tienen madurez ni para discernir que el porno es malo, que no es la vida real, que no es una forma normal de relacionarse entre chicos y chicas, y que además conlleva violencia y conlleva un abuso y una imagen totalmente distorsionada de la mujer. Ni para entender que ese comportamiento puede ser una agresión. Buscamos siempre, cuando se les impone una medida, que se sitúen en el lugar del otro. Es la única manera de asumir las responsabilidades y de entender que lo que ha pasado no solamente es digno de castigo, sino que no puede volver a suceder. En Fiscalía de Menores creen que hace falta que los padres hablen más de sexualidad con los hijos para evitar llegar a esta sala. La Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid ha acogido esta mañana una tertulia taurina organizada por la Asociación Juventud Taurina de Valladolid. Han participado tres profesionales del mundo del toro. El torero Emilio de Justo, al que se verá el próximo 14 de mayo en la Plaza de Valladolid, dentro de la Feria de San Pedro Regalado. También el ganadero Victorino Martín y el apoderado Alberto García, que además dirige la empresa que organiza los eventos taurinos de la Plaza Vallisoletana. Han querido acercar el mundo del toro al ámbito juvenil y universitario. Han dicho que es un motor económico y de generación de empleo. En el día de Star Wars se ha inaugurado en el Museo de la Ciencia de Valladolid una muestra única conformada por 53 maquetas de la saga cinematográfica. Destacan algunas figuras de gran tamaño y bajo el prisma de la ciencia trata de hacer reflexionar al público acerca de si ese mundo imaginario tiene algo que ver con nuestra realidad. Estas maquetas tratan de mostrar algo más allá de su estética. ¿Qué distancia hay entre el mundo real y la ficción galáctica? El mundo de Star Wars y su interpretación científica y su comparación con esa ciencia en nuestro mundo, si es viable o si aspiramos a tener la tecnología que la pueda implementar. Es una exposición única de 53 maquetas conformada por más de 115.000 piezas y cerca de 250 minifiguras de la saga cinematográfica. Naves, algún diorama, vehículos y algunas esculturas de personajes de la trilogía original y de algunos más actuales o más modernos. Los visitantes que lleguen hasta aquí podrán comprobar que la galaxia de Star Wars es un universo similar al tamaño de la Vía Láctea o que en sus planetas encontramos reflejados ecosistemas de la Tierra. Aunque tiene un componente más adulto, pueden disfrutar de la muestra todos los públicos. Tiene elementos para que de todas las edades habrá quien aprecie más o disfrute más viendo sus personajes favoritos, habrá quien la disfrute más porque sea más fan de Star Wars, hay gente que es más fan de Lego. Se puede visitar en el Museo de la Ciencia de Valladolid de forma gratuita hasta el próximo 17 de septiembre. Llega el momento de hacer una breve pausa y enseguida vamos con la previa del partido del Real Valladolid, Eduardo. Nuestra particular guerra de las galaxias para esta noche a partir de las 10 en el estadio de Vallecas se va a medir el conjunto de Pelsolano con el de Iraola. Un partido más que importante, se lo contamos.